No ¿Cómo te sientes morrita? Ya recuperé un poco de energía Ángela No pues, al parecer se desconectó del server Primo, ¿ahora qué hacemos? ¿Cómo vamos a escaparnos de aquí? Estamos en medio de un puente No hay muchos lugares a donde podamos irnos Yo sé a donde pueden irse Al infierno por ejemplo Demonios, nos encontró A su máquina No te pases, pinche vieja Le mochaste el brazo Qué estúpida, ¿por qué te metes? Si esta tipa se muere, me voy a meter en muchos problemas ¿Le ha vuelto a crecer el brazo? Vaya, vaya Ese poder Es muy interesante Significa que puedo cortarte más extremidades ¿Qué ha pasado? Tokio Grandote ¿Qué rayos te pasó, en la cara? No, no sé No te resistas Esa cosa se está apoderando de ti Tienes que irte mujer Lárgate No, no puedo dejarte Vete por un carajo Está bien Iré a buscar ayuda Bueno amigo Cociné este arroz para ti Espero que te guste ¿Cocinaste? ¿Pero cómo? Claro Claro Siempre cargo con una cacerola y una bolsa de arroz Por si acaso ¿Siempre llevas esas cosas contigo? Bueno, come por favor Llevas mucho tiempo sin alimentarte Está bien Pero deja de poner esa cara De acuerdo Por mil demonios Esto está horrible Ah La verdad Es que Yo no sé cocinar mucho Se nota Eres muy bueno con la espada Pero cocinando eres todo lo contrario Eso Me dolió Listo Ten ¿Te pasa algo? Jeje No, no Nada Por cierto Hay algo que quiero decirte Sí Ya me di cuenta Tenemos tres individuos vigilándonos Ahí está Ese chico de cabello negro Ese tipo Tiene el poder que estamos buscando El espíritu del hielo Ese flacuchento Podría romperle los huesos con dos dedos No lo subestimes Estoy seguro que no es tan débil como su apariencia Oye Oye Está con otra persona ¿No es verdad? Sí Tiene una espada con él No tengo información acerca de él Seguro es un random Vamos a capturar a ese tipo No No Aún no Tenemos que hacerlo En el momento perfecto Esta maldita tensión No me deja tranquilo Creo que iré a buscarlos Yo mismo No por favor No quiero que haya más violencia Ni derramamiento de sangre ¿Acaso usted Me lo está ordenando? No, no, no Claro que no Te lo estoy pidiendo como un favor Está bien ¿Podría soltarme la mano? Ah, sí, sí, sí Lo siento ¿Qué está pasando, señor? Estoy viendo estas gráficas Y las ganancias han bajado demasiado ¿En serio? Desde que contratamos a esos dos tipos No vienen clientes ¿Qué? ¿Pero por qué será? Ufff, que hambre tengo Oye, ¿acaso tienes hambre? Sí Pues entra aquí rápidamente No te vas a arrepentir No sé qué pasa Otro cliente perdido Estoy tratando muy bien a la gente Como tú me dijiste Y no entra ningún cliente Claro que van a entrar Pero al manicomio ¿Ah, sí? Entonces, ¿cómo atraigo clientes? Señor Capitán Maravilla ¿Qué carajos? Ayuda a Ada ¿Qué hamburguesa quiere? ¿Hamburguesa? No, no, no Yo ya comí Gracias ¿Así que quiere una de cada una? Excelente Vaya, vaya Tengo que admitir Que este es el método más eficaz Hey ustedes Hay un buen de tramas pendientes Pero si quieren una siguiente parte Este video tiene que llegar A dos hamburguesas Bueno, bueno chicos Muchas gracias por ver el video Recuerden que estos son los dos emojis nuevos Para los miembros Y bueno, rápidamente Saludamos a los miembros nuevos Saludos para Pablo González Ángel Méndez Sebas y sus panas Jorge Raúl Dark Legend Muchas gracias Dark Muchísimas gracias por ese apoyo En serio Boris Tonatiuh Fernan Player Lian Javier Colt Youtube Hilos de B Alex Pichis José Luis Muchísimas gracias Amigo Miembro a nivel loco Realmente Te agradezco mucho amigo De verdad Pupas MX Kratos Toquito Peluche Juan Pedro Andreu Luis Daniel Y Kiwi Muchísimas gracias chicos Por hacerse miembros De verdad Muchísimas gracias por ver el video Y por todo chicos Gracias